¿Ya cuento los chimpancés? Sí. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos, bien hallados al webinar de actualización en Amagrave. Ya es el catorceavo año que lo hacemos, con lo cual seguimos adelante. Desgraciadamente, debido a la pandemia, no podemos hacerlo de forma presencial, que es donde a nosotros nos gusta y donde creemos que es mejor y más fácil intercambiar las cuestiones, las inquietudes entre unos y otros, pero bueno, de momento estamos así y así tenemos que seguir. Esperemos que el año que viene se pueda hacer bien. Bueno, este webinar lo coordino yo, Antonio Gualdero, con el profesor César Picado. Agradecer también a la secretaria científica Irina Bovolea y Aula Clinic por su ayuda y colaboración en la estructura y la logística de este webinar. Bueno, repasando un poquito los temas, pues bueno, hemos pensado que dentro de las novedades que se van sucediendo últimamente, pues tendríamos que hablar sobre el papel de la triple vírica en asma. Sabéis que han aprobado varios fármacos como triple terapia para el asma grave, que nos lo dirá Pilar Martínez, del Servicio de Neumología y Alergia. Después, pues bueno, una de las preguntas que se inicialmente pasó con el COVID, cuando inició el COVID, es claro, si los pacientes con asma grave están en tratamientos con biológicos, porque los vírules encadenan exacerbaciones de diferente grado, ahora que lleva el COVID, pues realmente estos amáticos van a sufrir, o pueden sufrir exacerbaciones importantes, y un número importante, porque os recuerdo la primera ola de finales de marzo y abril. Entonces, pues bueno, se han ido siguiendo estos pacientes, y Evimara Dimendi, también del Servicio de Neumología y Alergia, nos va a hacer un breve resumen de las series y un grupo de trabajo del ciber respiratorio de asma, pues qué ha pasado con la COVID y los biológicos en asma grave. Otro de los aspectos que también creo que es importante recalcar, tenemos biológicos, tratamos asmas graves, y dentro de disminuir las exacerbaciones, mejorar la función pulmonar, mejorar el ACT, disminuir los corticoides, el famoso remodelado se modifica. Este remodelado que no solamente, como ya sabéis, sucede en los pacientes con asma grave, sino que en cualquiera de las gravedades de los pacientes se puede ver un cierto grado de remodelado, y nos ilustrará sobre qué papel juegan los biológicos en este remodelado, qué hacen con él. Y después, pues bueno, tenemos siempre, cuando viene un tratamiento nuevo, nos indican para qué pacientes debemos de establecer su indicación, y con los biológicos nos pasa que sabemos cuándo se indican, pero no sabemos cuándo se retira, ni por qué. Y otra de las cosas que no sabemos es cuándo deberíamos de darlo, y ese cuándo deberíamos de darlo puede depender de muchos factores. Uno de ellos es el precio. Y bueno, pues tenemos un ejemplo muy claro del cambio de posicionamiento que puede haber en los tratamientos biológicos. Como sabéis, reumatología fue una de las primeras especialidades que tuvo biológicos, y qué ha pasado con esos biológicos en esa especialidad. Y ya nos contará qué es lo que ha pasado, que será una forma de reflexionar y de debatir al respecto de cuándo están indicados y por qué están indicados. Al final de las cuatro presentaciones, que serán breves, el modelo de este webinar es cápsulas de pequeño corto de tiempo, máximo 15 minutos, todas seguidas, y después al final haremos el debate y las preguntas. Tenéis en YouTube un enlace a Islido para poder hacer las preguntas que queráis conveniente. Me llegarán a mí, al profesor Picado, y las haremos. Y después insistiremos en el tema, pero mañana os llegará una encuesta. Por favor, contestar a la encuesta. Posteriormente a contestar la encuesta tendréis acceso a la descarga de las presentaciones que hemos hecho hoy. Y sin mayores preámbulos, pues ya le doy la palabra a Pilar Martínez. Bienvenida, Pilar. Pilar, tienes la palabra cuando tú quieras conveniente. Muchísimas gracias, Antonio. Comparto la pantalla. ¿Se ve bien? Hola a todos. En primer lugar, agradecer tanto al doctor Valero como al doctor Picado la oportunidad de poder participar en esta actualización en Asma Grave. El tema del que os hablaré es el papel de la triple terapia en Asma Grave. Como todos sabemos, la base del tratamiento del Asma son los corticoides inhalados y los agonistas beta-2 de acción prolongada, los LAMA. Cuando a esta combinación añadimos un LAMA, un antagonista muscarínico de acción prolongada, estaríamos hablando de la triple. El único LAMA actualmente autorizado para el tratamiento en el Asma es el teotropio. Este estudio es del 2012 y es un poquito la base de esa triple terapia. En este estudio de 920 pacientes se seleccionó aquellos pacientes con Asma Grave que a pesar de llevar tratamiento con corticoides inhalados a dosis altas y LAMA presentaban un mal control del Asma y además en el año previo habían presentado una exacerbación grave o más. Cuando añadían el LAMA, el teotropio, se observó que a las 24 semanas había un aumento del BEMS, una broncohidratación moderada pero mantenida de 154 mililitros que era clínica y estadísticamente significativa y a las 48 semanas se vio que el tiempo hasta la primera exacerbación grave se había prolongado mucho e incluso que la tasa había un 21% se había disminuido en un 21% la tasa anual de exacerbaciones graves. Es decir, a raíz de estos estudios dentro de los protocolos de manejo del Asma tanto en la GINA como en la GEMA que es la nuestra, la española tenemos situado la triple terapia corticoide a dosis alta más LAMA más teotropio en los escalones altos de tratamiento recordar que los escalones de tratamiento son muy dinámicos se sube y se baja según tengamos buen control o mal control del Asma. Como datos generales los pacientes con Asma hasta un 45% de ellos tienen un mal control del Asma hasta un 50% tienen una baja adhesión al tratamiento y esto aumenta la morbid mortalidad y hay un mayor uso de recursos sanitarios y hasta un 70% de los pacientes no hacen bien el tratamiento cometen errores es decir, tenemos muchas cosas en las que se pueden incidir para conseguir un mejor control del Asma. ¿Qué ha aparecido recientemente en el Asma y con las triples terapias? Pues han aparecido una serie de combinaciones en únicos dispositivos son dispositivos avanzados y con moléculas ya conocidas pero mejoradas tenemos actualmente tres dispositivos dos de ellos ya conocidos de la EPOC que son el Trimboot y el Trilogy y uno nuevo que el desarrollo se ha realizado para el Asma QVM149 del Trimboot de tiros que es en cartucho presurizado partícula extrafina deposita más en pulmón y nos combinaría formoterol glicoprónio y beclometasona en el caso del Trilogy el dispositivo sería Lipta y combinaría bilanterol humeclidinium y fluorato de fluticasona y en el QVM149 el dispositivo es Brithaler que también da un mayor depósito a nivel de pulmón y luego ya os explicaré porque tiene un sensor para saber exactamente si el paciente ha tomado o no las dosis que es muy interesante y combina indacaterol glicoprónio y mometasona que la recuperamos también mejorada como veis de los LAMAS que existen en las combinaciones fijas que actualmente están en proceso de desarrollo ninguno es teotropio o sea que veremos pues también con otros LAMAS y el resultado pues es similar los estudios que os voy a presentar son todos estudios pivotales fase 3 de estos combinaciones en pacientes con asma no me voy a centrar en muchos detalles porque no tengo tiempo pero deciros que en general la población en las que se han realizado los estudios son muy similares pacientes con asma grave mal controlado que ya de base llevaban corticoides a dosis altas medias más lava y que habían tenido una exacerbación con mínimo grave el año previo en el Trimboot nos presentan dos estudios fase 3 Trimaran Trigger el estudio Trimaran es con dosis de B-clometasonas moderadas recordar que son dosis mañana y noche cada 12 horas de 100 microgramos y con que nos lo compara nos lo compara con la combinación de cortilaba B-clometasona formoterola la misma dosis de corticoide unos mil pacientes en el caso de Trigger es dosis alta de B-clometasona 200 y en este caso además de la combinación de cortilaba también lo comparan con la triple abierta es decir B-clometasona formoterol y teotropio también unos mil pacientes vamos a centrarnos únicamente en el BEMS a las 26 semanas y en las exacerbaciones moderadas y graves a las 52 en el caso del BEMS lo que sí que vemos tanto con dosis medias de cortisona como dosis altas Trimaran Trigger que hay un aumento significativo del BEMS de 57 mil litros en el caso de Trimaran y 73 mil litros en el del Trigger dosis altas de corticoide cuando comparaban la triple fija con la triple separada aquí no hay diferencias en el caso de las exacerbaciones graves sí que hay una disminución de las mismas en un 23% en la semana 52 cuando hacen un análisis conjunto de los dos estudios porque por separado en el caso de Trimaran dosis media de cortisona sí que hay una disminución significativa de las exacerbaciones no es así en el caso del Trigger dosis altas estudio CapTine en el estudio CapTine lo que nos va a mirar es en el caso de la combinación fija con Trilogy en el dispositivo elipta bilanterol humectinium fluticasona florato de fluticasona aquí no hay dos estudios pero sí que dentro del mismo estudio son 2.500 pacientes van a haber varias ramas porque utilizan dos dosis de humectinium 31 y 62 y dos de fluticasona de florato de fluticasona 100 y 200 nos fijamos en el BEMS y nos fijamos en las exacerbaciones 24 semanas 52 en general independientemente de los brazos en el caso del BEMS podemos decir que sí que hay un aumento significativo de la combinación fija de 92 mililitros respecto a la combinación de corticoide lava que en este caso es fluticasona bilanterol pero no se consigue una diferencia estadísticamente significativa en ninguna de las maneras ni dosis de humectinium ni dosis de fluticasona respecto a la combinación de corticoide y lava en este caso fluticasona bilantero es decir no hay una diferencia estadísticamente significativa y por último os presento los estudios pivotales de QVM 149 indacaterol glicopirronio mometasona en este caso tenemos dos estudios fase 3 el iridium con 3000 pacientes triple cerrada y en este caso nos lo comparan con corticoide y lava pero dos distintos por una parte indacaterol y mometasona sería lo mismo que la triple sin el glicopirronio y por otro lado salmeterol fluticasona que sería un poquito como el corticoide y el lava pues de base como más utilizado por así decirlo para el asma 26 a las 26 semanas el BEMS y las exacerbaciones a las 52 en el estudio argón también pues es un estudio fase 3 en este caso es de no inferioridad 1200 pacientes y por un lado tenemos la triple cerrada indacaterol glicopirronio mometasona con triple abierta esta triple abierta lo que utilizan es salmeterol fluticasona en dispositivo acujaler y el teotropio en respimat no inferioridad y el objetivo principal lo miden en calidad de vida con el AQLQ a las 24 semanas pero nos dan datos también del BEMS y de las exacerbaciones en este caso pues los 2 a 24 semanas en el caso de Iridium podemos decir que la triple respecto a doble tanto indacaterol mometasona como salmeterol fluticasona consigue una mejoría del BEMS estadísticamente significativo incluso superior cuando se compara con salmeterol fluticasona de 65 mililitros y de 119 mililitros respectivamente y en el caso de la triple cerrada o triple abierta con moléculas totalmente distintas y dispositivos distintos aquí no siendo un objetivo principal pero sí secundario también hay un aumento con las dosis altas de mometasona que es la presentación que se comercializará de 160 microgramos hay un aumento del BEMS a las 24 semanas que es estadísticamente significativo y de 96 mililitros probablemente aquí haya un componente más de partículas no tanto de triple abierta o cerrada porque también lo vemos en el iridium en el caso de la reducción de las exacerbaciones graves en el iridium sí que hay una disminución estadísticamente significativa tanto de las exacerbaciones moderadas como graves como del conjunto incluso desde hasta de un 40% cuando se compara la triple fija con salmeterol fluticasona cuando lo comparamos con indacaterol mometasona no hay unas diferencias estadísticamente significativas y en el caso de argón triple contra triple abierta triple cerrada abierta solo en el caso de las exacerbaciones moderadas se observa una disminución estadísticamente significativa de la triple fija respecto a la abierta como os comentaba en el caso del brief haller nos lo van a comercializar con un dispositivo que tiene un sensor que va a permitir mediante bluetooth y teniendo nosotros la aplicación no sé exactamente la manera pero nos va a permitir saber realmente si el paciente ha tomado la medicación cada día no solo como ahora hacemos pues si han sacado o no de la farmacia el medicamento y esto nos puede ayudar en aquellos que tenemos serias dudas de que sean cumplidores a tomar decisiones terapéuticas para concluir pues comentaros que la triple terapia es decir añadir a pacientes con asma grave mal controlado al corticoide más lava un lama contribuye a mejorar la función pulmonar y disminuir y disminuir las exacerbaciones graves aumenta la sinergia de los monocomponentes nos permite un mejor control del asma en el caso de usar estas triples terapias en combinación en un único dispositivo aquí sí que soy más prudente en las conclusiones y podríamos decir que parece que mejorarán los parámetros clínicos y el control de la enfermedad y puede ser que mejoren también la adhesión y disminuir errores al ser un único dispositivo y además en muchos casos con un único de una única inhalación si bien creo que hacen falta más estudios más estudios en vida real incluso comparar las moléculas entre sí y muchas gracias ya está todo doy paso a Antonio pues muchas gracias Pilar por tu magnífica presentación y ajustada al tiempo después como he comentado entraremos al acabar todas las presentaciones en la fase de debate y de discusión ahora tocaría a Evimar a Bimendi que recordándoos nos va a hablar sobre qué ha pasado con los tratamientos de alma grave y los biológicos en esta situación del COVID a propósito de un trabajo multicéntrico que se desarrolló en un grupo del Ciberdeasma Evimar cuando quieras tienes la palabra perfecto gracias Antonio ¿veis mi pantalla? sí vale ah perdón un segundo voy hacia está en pantalla completa ¿verdad? sí gracias vale perfecto vale perfecto bueno pues muy buenas tardes a todos muchísimas gracias Antonio César por invitarme una vez más a participar de este webinar ya es el webinar número 14 decimocuarto y bueno es un placer estar aquí esta tarde a ver como os ha comentado Antonio os hablaré sobre la COVID-19 y los biológicos en el asma grave este será un poco la agenda que voy a seguir el guión que voy a seguir hablaré daré una breve introducción acerca de de lo que hay o lo que está planteado sobre sobre asma biológicos y COVID después los datos publicados en algunas series de pacientes y finalmente el posicionamiento de algunas de las sociedades científicas sobre qué debemos hacer y cuál es la relación que existe entre la COVID-19 y los biológicos para los pacientes con asma grave una de las cosas sencillas de hablar de la COVID-19 es que todos sabemos a lo que nos referimos estoy convencida de que la gran mayoría de los que participan en este foro hoy han participado en primera línea el 2020 cambió el mundo y nos ha cambiado a todos pero también nos generó muchísimas dudas en qué iba a pasar con nuestros pacientes especialmente por supuesto los que nos dedicamos a respiratorio y básicamente los que nos dedicamos a asma teníamos muchas dudas y mucho miedo al principio de qué podía pasar con estos pacientes qué podía pasar con el tratamiento y obviamente teníamos dudas desde los tratamientos inhalados y por supuesto en cuanto a los tratamientos biológicos específicamente los pacientes con asma grave no controlada y sabemos bien que los biológicos actualmente están posicionados como la primera opción o como la primera elección en el tratamiento de los pacientes con asma grave no controlada y que cada vez tenemos más opciones terapéuticas solo a modo de recordatorio tenemos que en esta cascada inflamatoria que tenemos en esta figura vemos cuáles son los diferentes biológicos y dónde actúan en cuanto al conocemos que el omalizumab actúa bloqueando la inmunoglobulina E benrelizumab actúa bloqueando específicamente al receptor de la interleuquina 5 y mepo y resli actúan directamente sobre la interleuquina y finalmente dupi actúa bloqueando al receptor de la interleuquina 4 pero debemos recordar que en este momento todavía no está comercializado en nuestro país a pesar de que ya tiene el dictamen de la agencia europea del medicamento como tratamiento de los pacientes con asma grave pues bien entonces sobre esos medicamentos hablaré pero antes de llegar a este estudio del que se refiere Antonio en el que participamos quería comentar un par de estudios que me parecen importantes sobre qué ha pasado con el asma y la COVID-19 antes de entrar específicamente en el tema del biológico y este es un estudio que se hizo en Estados Unidos este es un estudio que se publicó a principios de o bueno o durante la primera ola el año pasado se hizo específicamente en Chicago y fueron 1.837 pacientes que se diagnosticaron como COVID de los cuales 1.542 fueron confirmados con PCR de estos 1.542 236 tenían historia de asma o tenían asma y se excluyeron finalmente 16 pacientes que no habían tenido durante la edad adulta historia de asma con lo cual se quedaron finalmente con una población de 220 pacientes asmáticos que habían tenido infección confirmada por SARS-CoV-2 pues que encontraron ellos en este estudio en cuanto a las diferencias demográficas y de población de estos pacientes fíjense que aquí comparando los 220 pacientes asmáticos con los otros no asmáticos pues bueno encontraron cosas que eran de esperar será más joven la población de asmáticos o había menos personas de más de 70 años en la población de asmáticos por supuesto habían más mujeres también como era de esperarse entre los asmáticos también hubo diferencias en cuanto a la etnia y en cuanto al hábito tabáquico pero no hubo como podemos ver aquí ninguna diferencia estadísticamente significativa entre los pacientes que se hospitalizaron o los pacientes que murieron por COVID-19 entre los pacientes asmáticos en comparación con aquellos que no lo eran también ellos intentaron clasificar a estos pacientes o caracterizarlos mejor dicho según las comorbilidades que presentaban estos pacientes y fíjense que en las barras blancas están representadas los pacientes asmáticos en las barras negras están representadas los no asmáticos y fíjense como había un porcentaje mayor de obesos de pacientes con hipertensión arterial con apnea obstructiva del sueño también con enfermedad arterial coronaria hubo un porcentaje mayor de pacientes que tenían solapamiento con COPD con EPOC y también hubo un mayor porcentaje de pacientes que tenían enfermedad de reflujo gastroesofágico estos datos la verdad es que hasta ahora tampoco sorprenden son datos que eran bastante esperados en cuanto a las comorbilidades de vía aérea en cuanto a las comorbilidades nasocinusales como era también de esperarse los pacientes con asma tuvieron una mayor un mayor porcentaje de pacientes tenían rinitis alérgica tenían poliposis nasal tenían rinitis no alérgica y rinocinusitis crónica y también hubo un mayor porcentaje de pacientes que tenían inmunodeficiencia y finalmente ellos aquí no hubo pacientes que estuviesen recibiendo tratamiento biológico o al menos ese dato definitivamente no fue caracterizado pero sí dividieron o clasificaron a los pacientes asmáticos según el tratamiento inhalado que estaban recibiendo los mismos en cuanto a pacientes que siguieron de forma ambulatoria el curso de su enfermedad pacientes que se ingresaron en una sala general o convencional no en UCI y pacientes que se ingresaron en una UCI y no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa en cuanto a que los pacientes recibieran un tratamiento con corticoides inhalados o no o que los pacientes recibieran corticoides inhalados combinados por supuesto con un lado en conclusión la prevalencia de asma entre los pacientes con COVID-19 fue del 14% aproximadamente en comparación con la de la prevalencia nacional que era del 8 al 9% y una de las principales conclusiones es que el asma y los corticoides o el uso de los corticoides inhalados no estuvo asociada con un mayor riesgo de hospitalización debido a la COVID-19 yo creo que este es uno de los estudios que da pie precisamente o que confirma que pareciera que el asma que todos al principio pensábamos lo contrario y teníamos mucho miedo no era un factor de riesgo para el desarrollo de una peor evolución de la COVID-19 y también quería mostraros antes de entrar en el estudio del Ciberes este estudio que se desarrolló aquí en Cataluña este estudio se publicó por el o se realizó mejor dicho el doctor Xavier Muñoz y colaboradores en el hospital Valdebron y aquí lo que hicieron fue caracterizar todos los pacientes asmáticos que fueron ingresados hasta junio del 2020 e intentar fenotiparlos y diferenciarlos según fenotipo T2 o no T2 y encontraron que no hubo diferencias en cuanto a las características demográficas de estos pacientes las diferencias clínicas realmente eran las de esperarse obviamente hubo más atopia más geosinofilia y más niveles de IgE en aquellos pacientes que eran fenotipo T2 como era de esperarse pero encontraron que en los pacientes con fenotipo no T2 hubo una mayor severidad o mayor gravedad del curso de la infección por SARS-CoV-2 lo cual fue un hallazgo interesante lamentablemente fallecieron cuatro pacientes pero no hubo tampoco diferencias significativas ya que fallecieron dos con fenotipo no T2 y otros dos con fenotipo y en cuanto a los biológicos aquí realmente solo hubo un paciente que estaba recibiendo anti-IgE no hubo ningún paciente que estuviese recibiendo antiinterleuquina 5 o algún otro tratamiento biológico lo cual también fue era llamativo pues muy bien ahora si entramos en materia propiamente con el estudio que se desarrolló que desarrollamos en el Ciberes nuestro hospital y otros hospitales tanto de Cataluña como de Madrid aquí pongo los autores para que identifiquéis más o menos en los hospitales y fueron 545 pacientes en total con asma grave y bajo tratamiento biológico y estos fueron nuestros principales hallazgos pues teníamos pacientes con todos los biológicos que he mencionado con omelizumab prácticamente la mitad de estos pacientes el 48% con mepolizumab un 28% con reslizumab un porcentaje más pequeño del 5% aproximadamente venra un 18% y dupilumab solamente muy pocos pacientes eran 4 pacientes los que tuvimos en nuestra muestra en total y estos eran todos los pacientes que pudimos reclutar que tenemos en cada uno de nuestros hospitales con asma grave recibiendo tratamiento biológico diferencias significativas en cuanto a edad este grupo pero también es una diferencia menor este grupo de dupilumab que estaba recibiendo dupilumab eran más jóvenes y había más hipertensión arterial en el grupo de pacientes que estaban recibiendo mepolizumab pues bien de estos pacientes de estos 545 pacientes que comenté antes pues esta fue la cantidad de pacientes que tuvo infección por COVID-19 infección demostrada por COVID-19 el 5% eran de omelizumab o sea 14 pacientes que estaban recibiendo tratamiento con omelizumab fueron infectados por Sarkov 2 11 que estaban recibiendo mepolizumab 3 con reslizumab y 7 con benrelizumab si vemos las características clínicas y de función pulmonar de estos pacientes no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa y si nos basamos en las variables clínicas directamente relacionadas con la gravedad y con el curso de la enfermedad de la COVID-19 tampoco hubo diferencias significativas en ninguno de con el uso de ninguno de estos biológicos podemos ver que muy pocos pacientes fue prácticamente anecdótico los pacientes que se ingresaron un paciente con omelizumab tres pacientes con mepol dos con resli dos con benrelizumab ingresos en UCI solamente un paciente tuvo un ingreso en UCI un paciente que estaba recibiendo omelizumab y solamente hubo un éxito en el grupo de pacientes que estaba recibiendo mepolizumab de resto no hubo ninguna otra diferencia estadísticamente significativa ni ningún otro resultado o outcome relevante pues bien quiero mostraros otro estudio que también fue publicado creo que es el hecho una búsqueda exhaustiva de cuántas cosas se han publicado en cuanto a biológicos y a y a COVID-19 y este es el otro estudio que encontré es un estudio holandés en donde se reclutaron 634 pacientes es un estudio bastante parecido al nuestro en el sentido en el que la idea es que ellos tenían un acorte de registro con pacientes con asma grave que recibían tratamiento biológico y de los cuales 9 pacientes aquí están enumerados 9 pacientes tuvieron una infección por SARS-CoV-2 y fíjense aquí estaría el biológico esto era lo que estaban recibiendo estos pacientes omelizumab estaban recibiendo dos pacientes un paciente estaba recibiendo DUPI dos pacientes perdón tres pacientes estaban recibiendo MEPO uno estaba recibiendo RESLY y dos estaban recibiendo Benrelizumab y aquí también podemos ver que definitivamente estos pacientes aquí sí hubo más pacientes ingresados de estos nueve también tenemos que considerar que fueron que fueron muy pocos pacientes pero sí hubo pacientes que ingresaron al hospital de hecho aquí podemos ver en esta columna que la mayoría de los pacientes se ingresó de estos pacientes también hubo una gran cantidad de pacientes que se se tuvieron que intubar pero fíjense que a pesar de que hubo muchos que se tuvieron que intubar pues finalmente afortunadamente solamente hubo una muerte no 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 ingresados y de los pacientes que tuvieron que ser intubados en cuanto esta sería la tabla de comparación el RAPSODY precisamente es este registro de asma grave holandés que compara a la población de edades entre 20 y 90 y precisamente también a edades entre 45 y 65 años de población general y fíjense que realmente el porcentaje de pacientes que tuvo COVID-19 el porcentaje de pacientes que estuvo intubado por COVID-19 o las muertes relacionadas por COVID-19 realmente fueron muy bajas el porcentaje fue muy bajo en comparación por supuesto con la población general con la que estaba siendo comparada y finalmente solo traigo este caso clínico que también como obviamente hay muy poca evidencia y muy pocos estudios pues bueno este fue uno de los pocos estudios en vida real que hay con COVID-19 y biológicos y este fue un paciente de 52 años que estaba recibiendo omalizumab era un paciente que venía recibiendo omalizumab mensualmente y este paciente aquí podemos ver la fecha este paciente el 18 de febrero del año pasado se coloca su dosis de omalizumab en este momento empieza unos días más tarde en marzo el 9 de marzo comienza a presentar síntomas sugestivos de infección por SARS-CoV-2 y el día 13 es positivo es PCR positiva para la infección por SARS-CoV-2 él igualmente no detiene las dosis de omalizumab simplemente coloca la dosis en el momento en el que toca y este paciente realmente hace una muy buena evolución clínica y mejora sin tener ningún otro problema con la infección por SARS-CoV-2 pues bien ¿qué recomiendan las sociedades científicas después de esta revisión de lo poco que hay publicado entonces las sociedades científicas la sociedad europea de alergología inmunología pues trae esta consideración sobre qué se debe hacer con los biológicos en los pacientes que tienen enfermedades alérgicas por supuesto asma básicamente y ellos dicen que el tratamiento se debe sin duda mantener y se debe monitorizar y el único comentario que hacen o la única sugerencia que realizan es que el biológico se debería no colocar durante las dos semanas de la infección aguda o hasta que el paciente esté negativo pero sin duda la sugerencia es que esto sea individualizado en cada paciente y que por supuesto se mantenga el tratamiento en todos los pacientes que estén con tratamiento biológico con asma grave que por supuesto no tengan ningún criterio de infección la CEPAR que es la otra sociedad la sociedad española de neumología que también ha recomendado qué hacer con los biológicos pues la CEPAR dice que los fármacos biológicos para el asma no suponen un riesgo por supuesto para contraer el virus y por el contrario su utilización podría reducir el riesgo de que se produzca un ataque de asma si se infecta por el virus con lo cual debe seguirse administrando es la recomendación de CEPAR y que sería deseable la autoadministración en domicilio de los fármacos biológicos que dispongan de estas formulaciones adecuadas con lo cual finalmente para concluir pues no existen evidencias actuales que demuestren una peor evolución de la infección por SARS-CoV-2 en pacientes asmáticos el tratamiento biológico no ha mostrado ser un factor de riesgo para mayor gravedad o mortalidad por la COVID-19 por lo cual deberían mantenerse todos los tratamientos biológicos para los pacientes asmáticos durante la pandemia y debe priorizarse por supuesto su uso domiciliario y finalmente durante el periodo agudo de la infección por SARS-CoV-2 debe individualizarse la toma de decisiones muchas gracias Pues muchas gracias Emi Mar por estar aquí después de la gente de la tarde que llevas y bueno pues ahora vamos a pasar a Irina Bobolea que nos va a explicar un poco los biológicos en asma grave qué pasa con el remodelado actúan o no actúan sobre remodelado y qué magnitud tiene esta actuación o esta acción o esta eficacia sobre remodelado cuando quieras Irina tienes la palabra Muchas gracias Antonio buenas tardes a todos es un honor y un placer estar aquí otro año más en el curso de asma grave muchísimas gracias por la invitación voy a compartir la pantalla ¿veis la presentación? Perfecto Perfecto gracias entonces vamos a cambiar de tercio después de las primeras dos charlas que han sido muy interesantes en las últimas dos en la segunda parte de este curso nos vamos a centrar en un concepto un poco diferente lo que comentaba Antonio el concepto de remodelado es un tema realmente muy apasionante hay bastante evidencia últimamente pero como es una charla breve solamente podré dar alguna pincelada no hay tiempo de profundizar lo que sí consideramos importante es tocar este tema en este tipo de foro y luego en la discusión contestar las preguntas que surjan sobre lo que intentamos que sea un cambio de paradigma con esto con esto entro directamente en materia si recordamos básicamente las alteraciones fundamentales del asma son estas tres inflamación hiper reactividad bronquial y la remodelación que están estrechamente interrelacionadas la remodelación es la consecuencia de un excesivo y defectuoso proceso de reparación y regeneración tras las repetidas exacerbaciones asmáticas consideramos que es importante profundizar caracterizar la remodelación junto con el fenotipo clínico e inflamatorio sobre todo en aquellos pacientes con asma grave y o de difícil control en los cuales planteamos un tratamiento biológico con el objetivo de elegir el menor tratamiento en cada caso porque realmente el objetivo de todo esto es conseguir un control del asma mejor y esto depende pues de tratar y o de prevenir estas alteraciones cuando hablamos de control hablamos básicamente de exacerbaciones y función pulmonar y el remodelado pues tiene mucho que ver con ambos con estos ambos conceptos a título muy muy informativo por decirlo en esto de que una imagen vale más que mil palabras esta es realmente la sección transversal de un bronquio y podemos ver en la parte superior lo que sería un bronquio normal y en la parte inferior que ocurre en un paciente asmático y en que consiste el remodelado las alteraciones características del remodelado empiezan por el epitelio el epitelio bronquial en pacientes con asma está dañado es frágil se descama pierde los cilios incluso hay transformación de células epiteliales en células mesenquimales se pierde la función de barrera y las uniones estrechas que tienen pacientes sanos no asmáticos también hay cambios importantes a los niveles más profundos vemos el engrosamiento de la membrana basal reticular debido a depósitos de proteína de proteínas de la matriz extracelular que son producidos por fibroblastos y miofibroblastos la hipertrofia tan característica del músculo liso bronquial y la acumulación en submucosa de células inflamatorias sobre todo mastocitos eosinófilos y células T que son las células efectoras principales del asma por tanto si entramos un poco más en profundidad de cuáles son diríamos las causas que hay por debajo de este proceso de remodelado sabemos y así se ha demostrado en muchos estudios que las infecciones virales participan en la inducción de la remodelación no solo por el efecto directo diríamos de que inducen muchas veces exacerbaciones y con todo lo que conlleva hay la remodelación secundaria sino también por otros mecanismos que veremos a continuación y también la IgE desempeña un papel principal tanto en el inicio como en el desarrollo y luego la cronificación de la respuesta inflamatoria la IgE la relacionamos habitualmente con lo que es el asma alérgica pero como se ha demostrado y lo hemos hablado durante muchos años la IgE desempeña un papel fundamental en todos los endotipos de asma T2 sobre todo aparte del mecanismo obvio de las alergias respiratorias y gemediadas pues también sabemos que estimula mastocitos vasófilos eosinófilos que liberan a su vez las citoquinas TH2 o T2 por excelencia la IL-4 y L5 la IL-13 y también el TGF-beta el factor de transformación de tipo beta que es una citoquina principal que juega un papel importante en lo que es el proceso de remodelación esto sería el resumen de lo que supone el proceso de remodelado los cambios estructurales que aparecen en la pared bronquial con el paso del tiempo estas alteraciones causan un deterioro de la función pulmonar que lo podemos objetivar mediante una simple espirometría y luego muchas veces lo que vemos en la práctica clínica sobre todo en pacientes con asma grave y difícil control la limitación crónica al flujo aéreo que habitualmente pensamos o hasta poco pensábamos que era irreversible y también todo esto está estrechamente relacionado con el desarrollo y la persistencia de la hiperrespuesta bronquial que depende de la remodelación parece que hay una relación interdependiente entre estas dos características fundamentales del asma y que ocurre por ejemplo en los pacientes pediátricos porque tenemos la tendencia o la costumbre de pensar en el remodelado sobre todo en aquellos pacientes mayores o al menos con muchos años de evolución de la enfermedad asmática pues este es un concepto realmente erróneo porque hay estudios realizados en pediatría que nos demuestran que ya el remodelado está presente desde edades muy tempranas en niños de solamente dos años y medio de media se puede demostrar el remodelado hay un aumento del grosor de la membrana basal y también en niños ya un poco más mayorcitos la eosinofilia característica de formas de asma más del adulto como sabemos y está demostrado en muchos estudios tanto en adultos como en niños este engrosamiento de la membrana basal reticular es uno de los marcadores más tempranos en los niños que presentan sibilancias e incluso se considera un factor predictor de desarrollo de asma en niños que tienen alto riesgo como sabemos según los scores predictivos que hay de desarrollo y persistencia de asma en niños con sibilantes por tanto el remodelado existe y es muy precoz en la evolución de la enfermedad asmática por tanto ¿qué podemos hacer para darle un toque un poco práctico que por falta de tiempo no podemos profundizar más en los mecanismos cómo podemos evaluar el remodelado en la práctica clínica habitual y sobre todo cómo lo podemos tratar e incluso prevenir evaluar el remodelado realmente para poder hablar con propiedad deberíamos hablar de biopsia bronquial sin embargo la biopsia bronquial sabemos que es una técnica invasiva que se realiza un poco de rutina en lo que es el seguimiento de pacientes con asma grave por tanto a lo largo de los años se han intentado encontrar surrogatos de hallazgos de la biopsia bronquial compatibles con el remodelado tenemos una serie de biomarcadores que se pueden medir en escuto inducido en el lavado bronquio alveolar o incluso en sangre periférica como son la TGF-beta la periostina y menos la interleuquina 13 que es un poco más lábil y también tenemos disponibles en algunos centros en muy pocos pero están disponibles que se han desarrollado softwares especiales para escáner que nos permiten medir el grosor de la pared bronquial en cuanto a la periostina realmente es un biomarcador muy útil a la hora de evaluar el remodelado no tanto de inflamación eosinofílica y de inflamación T2 como se pensaba inicialmente pero para el remodelado hay bastante evidencia de que efectivamente sirve nosotros hicimos cuando yo era muy joven y hacía la tesis en el hospital La Paz medimos la periostina en esputo inducido pero también hay bastante evidencia de periostina en sangre periférica que se mide fácilmente y demostramos que realmente la periostina se correlaciona con la limitación crónica al flujo aéreo y encontramos una correlación inversa entre el índice F1-CVC post broncodilatador y la periostina este estudio nosotros lo hicimos en pacientes con asma grave y también hay evidencia en pacientes con asma intermitente y con asma leve he traído este artículo de unos autores japoneses que han estudiado mucho el tema periostina y remodelado y realmente ocurre lo mismo demuestran lo mismo incluso encuentran una asociación entre el grosor de la pared bronquial medido por este software especial del atacar y los niveles de periostina sin embargo desafortunadamente estos métodos permanecen inalcanzables en la mayoría de los centros entonces lo que hacemos habitualmente es pensar en el remodelado o deberíamos pensar en este concepto de remodelado de la vía aérea delante una espirometría que está muy afectada y o en el escáner normal que hacemos en un atacar si tenemos un buen radiólogo de tórax habitualmente nos informan que hay engrosamientos difusos sin cuantificar sino así a título general de las paredes bronquiales por tanto en esos pacientes debemos de tener claro que está presente este proceso de remodelar y que hacemos realmente en la práctica clínica como tratamos este problema que afecta a los pacientes con asma grave y realmente es el mayor condicionante de lo que sería su evolución porque se ha demostrado que a mayor remodelación peor función pulmonar mayor riesgo de exacerbaciones cerrando así el círculo vicioso que a mayor de exacerbaciones pues más remodelado y vuelve a empezar ¿no? ¿qué podemos hacer en la práctica clínica? pues realmente ¿qué hacemos? el tratamiento de base como sabemos la piedra angular del tratamiento del asma son los corticoides inhalados y de vez en cuando los corticoides sistémicos todos nuestros pacientes asmáticos están recibiendo estos tratamientos según las guías hasta el último escalón terapéutico subimos corticoides y corticoides y más corticoides pues realmente los corticoides se ha demostrado que tienen un efecto limitado en lo que es la remodelación y así se ha demostrado incluso en biopsias bronquiales e incluso hay algún pequeño estudio que parece ser que demuestra que los corticoides no solo que no no limitan el remodelado sino que lo pueden favorecer o al menos fracasar en inhibir lo que es la proliferación anormal del músculo liso bronquial también hay un estudio en niños este estudio es muy interesante es un estudio en aquellos niños con sibilantes aislados o en niños con riesgo con factores de riesgo para desarrollar asma se les hizo un tratamiento profiláctico con corticoides inhalados y al suspender el tratamiento se siguió esa corte de niños para ver si desarrollaban o no a continuación asma y se demostró que realmente esos niños que tenían factores de riesgo desarrollaron asma independientemente de que si hubiesen recibido o no corticoides inhalados por tanto el papel de los corticoides es muy limitado nulo o incluso poca cosa hace o empeora lo que es el proceso de remodelado al margen de que por supuesto sigue teniendo los efectos benéficos que conocemos todos y hay que seguir prescribiéndolo sin duda pero tenemos otra herramienta terapéutica que son los tratamientos biológicos en cuanto al remodelado la mayor evidencia la tiene el omalizumab entre que es el biológico más antiguo que tenemos disponible en el mercado desde el año 2005 por tanto hay varios estudios que demuestran su papel a la hora de disminuir el remodelado y ha empezado a aparecer evidencia con los otros biológicos que tenemos disponibles en cuanto al omalizumab ya en este estudio muy antiguo incluso hay alguno mucho más antiguo que no he traído por falta de tiempo de los años 2003-2004 el omalizumab ha demostrado una reducción del grosor de la membrana basal y de la infiltración eosinofílica en este estudio en biopsias bronquiales y vemos claramente la diferencia entre antes y después del tratamiento ¿por qué ocurre esto? y ¿por qué hablamos del papel central que juega la IgE en asma alérgica y también en asma no alérgica de otra etiología en asma hiperosinofílica en la enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina la IgE también juega este papel central que vemos aquí esta sería la cascada alérgica que conocemos todos o más bien la cascada inflamatoria porque si aquí en lugar de alérgeno ponemos infección vírica o otro daño epitelial la cascada en pacientes con inflamación T2 es esta o muy parecida con muy pocas diferencias por tanto lo que ocurre es que después de un daño epitelial las células inmunes amplifican la respuesta inmune y dan paso a las células efectoras que conocemos todos que son el mastocito los mastocitos los eosinófilos los vasófilos y los macrófagos los mastocitos la liberación de estos mediadores en un efecto directo es lo que condiciona el broncoespasmo aparte hay una correlación y así se ha demostrado en muchos estudios con el número de mastocitos presentes en la pared bronquial y la gravedad y frecuencia de exacerbaciones asmáticas el papel de los eosinófilos los vasófilos con la interleuquina 13 que es un marcador clave de inicio y de persistencia del remodelado lo que hacemos cuando bloqueamos la IgE en todos los endotipos de asma T2 realmente la IgE sabemos todos la IgE actúa eliminando el homalizumab actúa eliminando de la circulación la IgE libre pero esto interrumpe un paso clave en esta cascada inflamatoria porque no es que solamente desaparezca la IgE por tanto como no hay IgE no hay interacción IgE receptor en células efectoras por tanto todo esto ya automáticamente no se puede producir sino que los receptores de la IgE al no tener IgE circulante se internalizan y esto conlleva después una reducción de todas estas citoquinas proinflamatorias como he resumido en esta diapositiva si no tenemos IgE y no tenemos el receptor de alta afinidad de la IgE el FCYR1 que conocemos todos pues ocurre toda esta disminución de células y de marcadores de la inflamación tenemos menos eosinófilos menos mastocitos células B y T y células dendríticas a nivel pulmonar disminuye la interleuquina 13 la interleuquina 5 la TGP beta y la endotelina y con ello pues directamente el remodelado porque son los drivers fundamentales del remodelado estas citoquinas al disminuir la expresión del receptor de alta afinidad en las células dendríticas plasmositoides también esto estimula la respuesta de interferón alfa en el caso de las infecciones víricas y está demostrado y hay varios papers en niños sobre todo del papel protector del omalizumab en exacerbaciones desencadenadas por infecciones virales no por alérgenos el papel protector del omalizumab del anti-IgE está demostrado y aparte hay otros estudios que han demostrado que el omalizumab disminuye el depósito de colágeno y de matriz extracelular por tanto el cambio de paradigma y eso lo que el concepto que queríamos introducir un poco es que deberíamos quizás pensar en estos tratamientos modificadores de la enfermedad un poco antes de lo que lo estamos haciendo en este momento tanto en adultos como en niños aparte de prevenir las infecciones virales por ejemplo que son unas causas importantes una causa importante de mortalidad en el asma por lo que comentábamos del aumento de la producción de alfa interferón en pacientes pediátricos de forma precoz solamente si nos centramos en lo que es el remodelado el homalizumab tendría un papel fundamental a la hora quizás de modificar la historia natural de la enfermedad aparte de que tiene otros efectos en estos niños de inhibir todo lo que llamamos la marcha atópica en estos niños también otras patologías relacionadas con la IgE que se pueden desarrollar y el uso precoz de homalizumab los podría quizás prevenir por tanto es un concepto a tener en cuenta que de momento es una idea solamente pero quizás con el paso del tiempo lo podremos poner más en práctica y realmente está relacionado con lo que comentaba Antonio con el precio de los biológicos sobre todo en cuanto en cuanto a otros biológicos aparte del homalizumab realmente hay muy muy poca evidencia hay dos estudios con mepolizumab uno muy antiguo de Flat Page del año 2003 y este un poco bueno un poco más reciente del año 2009 realmente se hicieron dentro de los estudios pivotales que llevaron a la comercialización del mepolizumab luego se hicieron análisis por separado y se miró el remodelado por ejemplo en este estudio con Mepo fue un ensayo de 12 meses que comparó mepolizumab frente a placebo en 61 pacientes midieron el área bronquial medida por el TAC este con el software especial que permite cuantificar de forma exacta el grosor de la pared y se observó que en aquellos pacientes del grupo activo hubo un cambio significativo en cuanto a disminución del grosor de la pared bronquial comparado con el grupo placebo y este diríamos es el único estudio directo que hay de un anti-IL-5 en el remodelado bronquial tenemos otro estudio también recientemente publicado con Benralizumab pero es un estudio un poco más indirecto lo que hicieron también en los estudios pivotales de Benralizumab hicieron biopsias bronquiales en 15 pacientes tratados con Benra y los compararon con 10 pacientes del grupo placebo y de forma indirecta mediante un modelo matemático un modelo predictivo los autores de este estudio calcularon que en el grupo activo en el grupo Benralizumab hubo una reducción de un 29% relativa al músculo liso bronquial comparado con el grupo que recibía placebo ahora el problema viene que no sabemos muy bien cómo explicar esto porque realmente el músculo liso bronquial no tiene receptores para IL-5 por tanto no se sabe muy bien por qué pero los autores de este artículo postulan la hipótesis de que quizás la depresión que sabemos que produce el Benralizumab de eosinófilos locales dejando la eosinofilia prácticamente a cero en sangre periférica y en tejido llevaría a una disminución de la TGF beta que es el factor clave en el remodelado y que se expresa en pulmón básicamente a través de los eosinófilos si no hay eosinófilos no hay TGF beta y por eso se reduciría el remodelado pero es un estudio muy pequeño es el único que hay y son necesarios más datos para confirmar en el futuro el posible papel del Benralizumab en el remodelado y de los otros biológicos que están disponibles en el asma el Reslizumab y el Dupilumab hoy por hoy no existen estudios ni en vivo ni en litro que demuestren su potencial papel en el remodelado aunque pensando en su mecanismo de acción pues consideramos que pueden tener un papel relevante pero no hay datos en este momento que apoyen su uso en cuanto a este concepto de remodelado por tanto en la práctica clínica que hacemos esta es la tabla que conocemos todos de tratamiento escalonado de la guía GEMA 5.0 y los biológicos si nos fijamos están en el último escalón en aquellos pacientes con asma grave en los cuales hayan fracasado las terapias la triple terapia dosis alta y alguna otra medida por tanto dejamos los biológicos para aquellos pacientes que no se controlan y no se controlan y tienen muchas exacerbaciones y baja función pulmonar con los tratamientos habituales y quizás esto pensamos que podría ser un error o en el sentido de que quizás si actuáramos antes podríamos revertir ese remodelado que en algunos pacientes con los biológicos hemos visto que revierte o al menos en parte revierte pero en muchos pacientes más evolucionados pues no si actuamos demasiado tarde hay un daño que es irreversible y no se puede no se puede recuperar por tanto una de nuestras luchas diríamos y de las ideas que llevamos unos años comentando en estos foros es quizás el papel del biológico un poco antes en aquel paciente con asma moderada moderada grave que no responde al tratamiento convencional antes de que haya empeorado tanto plantearnos un tratamiento biológico y para eso antes de invitarle al doctor Gómez Puerta concluyo lo siguiente los glucocorticoides en principio tienen un papel limitado en lo que es el remodelado el omalizumab es el biológico que tienen en este momento mayor evidencia a la hora de revertir el remodelado ya instaurado e incluso de prevenir si se administra de forma precoz sobre todo en niños y en adultos jóvenes la instauración de un remodelado que luego es más difícil de eliminar una vez que se haya instaurado hay que tener en cuenta el probable papel de otros biológicos que seguramente lo tienen y en los próximos años intentaremos demostrarlo en lo que es revertir y quizás prevenir el remodelado y pensamos que es prioritario implementar terapias que puedan frenar o incluso prevenir la remodelación y con esto para darle paso al siguiente ponente que es el doctor Gómez Puerta del servicio de reumatología de nuestro hospital he traído esta imagen estas son pacientes con poliartitis reumatoide todos sabemos el cambio en la historia natural de las enfermedades reumatológicas que han supuesto los biológicos por tanto ¿dónde pondríamos un biológico? ¿dónde tendría más efecto? ¿no? aquí en estos estadios incipientes o aquí cuando ya pues los cambios son y la deformidad articular es irreversible pues en el pulmón ocurre un poco lo mismo quizás nos deberíamos plantear un biológico un poco antes y con esto ya termino le doy le doy paso al siguiente ponente para que nos explique su experiencia en reumatología de la cual seguramente aprenderemos mucho muchísimas gracias muchas gracias Irina por tu me dice el micrófono me dice el iPhone que te has pasado un poquito de tiempo pero bueno ¿qué creemos hacer? el perdón en la vida siempre de justos bueno pues ahora nos ha dado no escucho Antonio tienes el audio desconectado pues perdón dar las gracias a Irina y comentar un poquito la entrada de José Gómez Puertas otro servicio de reumatología para que nos explique un poquito su experiencia que yo creo que es muy ilustrativa y bien a coalición de cómo acabó Irina su charla ¿no? qué cambio de paradigma ha habido en el uso de los biológicos en reumatología muchas gracias muchas gracias José por estar con nosotros y adelante con el traslado de la experiencia que tuviste en reumatología y los biológicos gracias por la invitación doctor Valero y al doctor Picado y a todos por estar allí a estas horas de la noche la verdad es que es emocionante ver cómo otras especialidades se unen al carro de la terapia biológica y es verdad que nosotros hemos tenido la fortuna la experiencia durante ya 20 años de utilizar terapias biológicas en múltiples patologías yo por área de expertise y por la zona donde más o por lo menos la patología donde más ha habido desarrollo me centraré en las artropatías inflamatorias pero es verdad que podríamos estar hablando horas de terapias biológicas en lupus en vasculitis en otras enfermedades inmunomediadas comparto la presentación intentaré ceñirme al tiempo espero se ve se ve bien perfecto de acuerdo entonces como les he dicho me centraré en las artropatías inflamatorias para esto decirles que hay quien habla que nosotros los reumatólogos llevamos viviendo ya unos años en lo que llamamos el jardín de las delicias es decir pasamos no solo de tener 4 o 5 terapias antitenefes al inicio fundamentalmente para la artrite reumatoide las artropatías psoriáticas y las espondilastropatías sino que con el paso de los años han llegado nuevas dianas terapéuticas con la llegada del anti-CD20 en el caso del rituximab y se vienen otros anti-CD20 humanizados como el uvinitruzumab también tenemos terapias que bloquean la coestimulación de la célula T como es el fundamentalmente fundamentalmente para la artrite reumatoide tenemos aprobadas a fecha de hoy dos terapias que son el tocilizumab y el sarilumab fundamentalmente para la artrite reumatoide pero recientemente también con indicación para artritis idiopática juvenil y para la artritis de las células gigantes y muy 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 recientemente seguramente será aprobado para la esclerosis sistémica y tenemos las nuevas digamos inquilinas en el barrio que son las inhibidores de yaquinazas que probablemente sea donde hay más desarrollo actualmente las dos primeras en llegar fueron el tofacitinib y el varicitinib y recientemente hay dos por aprobar pero ya están a punto que es el upacitinib y el filgotinib con todo esto entonces el jardín crece y es por eso que si ven como les decía nosotros hace 20 años en romatología disponemos de diferentes dianas de hecho tenemos alguna que ya la utilizamos poco a pesar de estar aprobada como sería el anakinra que es un anti-L1 también han llegado otros biológicos no directamente asociados con la patología inflamatoria como se mencionaba en este caso el denosumab que es un anti-Rank el ligando para la osteoporosis llamémoslo refractaria a terapia con bifosfonatos este ha sido el camino ha sido un camino largo digamos hace más de 50 o 60 años vivió en un paciente con artritis reumatoide del uso de corticoles ha habido una serie de tratamientos inmunomoduladores con más o menor éxito pero seguramente con mucha toxicidad y a partir de inicio de los 2000 con la llegada fundamentalmente del infliximab se viene un desarrollo expansivo de una serie de terapias biológicas algunas que comparten digamos mecanismo de acción otras que comparten indicaciones para múltiples patologías y algunas terapias o micromoléculas que si bien no son biológicos los incluimos en este grupo no solo los Jackie Nips sino hay otra molécula particular que se llama la Prenilas que es un antagonista de PDD4 que se utiliza para fosforo y de esterasa 4 que se utiliza también para la artritis psoriática o la enfermedad de Bech lo que les decía hay terapias biológicas o pequeñas moléculas más la llegada a los biosimilares el abanico es grande evidentemente tenemos la artritis reumatoide y la espondilitis anquilosante y la artritis psoriática pero hay otra serie de patología inflamatoria autoinmune como la artritis neuropática juvenil la enfermedad inflamatoria intestinal síndromes autoinflamatorios evidentemente el lupus la artritis de células gigantes e incluso en patología refractaria grave de gota también se han utilizado anti IL-1 como el canaquinumab o el anaquin simplemente y de forma rápida para no centrarme y ser pesado y pasaré rápido les explicaré en un minuto la patogenia del artritis reumatoide para que entiendan de alguna manera por qué utilizamos diferentes dianas y por qué pueden ser útiles en este sentido se cree que hay una célula presentadora de antígeno un trigger que desencadena un proceso de inmunomediado en esta célula presentadora de antígeno llega al receptor de la célula T el toll-like receptor y por una serie de mecanismos de coestimulación activa la célula linfocito T naif la cual se va a comunicar con otras células fundamentalmente el linfocito B para que genere una serie de autoanticuerpos fundamentalmente la R el factor reumatoide y los anticuerpos antiperptidio psíquicos citrulinados o ACPA que son los que desencadenan un proceso inflamatorio sostenido que no solamente produce destrucción directamente articular sino la liberación de una serie de citoquinas proinflamatorias como la IL-6 o el factor de necrosis tumoral alfa entonces tenemos diferentes dianas que nos bloquean o de alguna manera la coestimulación de la célula T con sus receptores y posterior presentación a la célula B o directamente tenemos perdón bloqueadores de células B en este caso el rituximar o de citoquinas como podrían ser los antitenefes o la IL-6 o sea que ven que la base fisiopatogénica de la utilización de la terapia biológica un poco va dirigida a las diferentes dianas donde se desarrolla el proceso autoinflamatorio o el proceso autoinmune desde el punto de vista estructural tampoco entraré en detalle son bastante similares en estructura la gran mayoría de cuerpos monoclonales contra el TNF con algunas diferencias inmunogénicas en su estructura que le permiten ciertas propiedades digamos diferenciales y también algunas diferencias en cuanto a otras dianas como son el abatasef que les he dicho que es bloqueador de la coestimulación o inhibidores de IL-6 como el tocilizumab este campo no es ajeno a otras artritis inflamatorias y este es un poco el mapa de la artritis oriática miren ustedes que también durante los últimos 18 o 20 años se han desarrollado pues las mismas moléculas que han tenido indicación o incluso otras moléculas que no las he mencionado hasta ahora como lo son los antagonistas de IL-17 e IL-23 como son el estequinumab con muy buenos resultados no solamente en psoriasis sino en artritis psoriática y en enfermedad inflamatoria intestinal este inhibidor de IL-17 que es el secuquinumab y también la llegada de micromoléculas como son los inhibidores de YAC o algunos otros inhibidores de IL-17 como el X-X-U-M-A en conclusión entonces los reumatólogos pasamos hace 20 años a la era que llamábamos de DIMAR que son los fármacos modificadores del curso de la enfermedad como el metrotexato la leflinomida la sulfasalacina los antimaláricos a la era biológica con la llegada de antitnf anticeb20 bloqueadores de la coestimulación o inhibidores de interleuquina 6 y más recientemente otros en desarrollo contra las células B entre otros en general la gran mayoría de biológicos en sus estudios pivotales muestran unas respuestas desde el punto de vista clínico similar como pueden ver aquí nosotros utilizamos diversos índices esto lo llamamos ACR respuesta ACR20 50 y 70 en general las respuestas clínicas y tanto a nivel de evitar la progresión radiográfica son bastante similares esto es una cosa que desde el punto de vista metodológico no se debía hacer pero eso de alguna manera comparar los diversos estudios pivotales de las diferentes moléculas para que miren ustedes de acuerdo a los tres índices de respuesta ACR20 50 y 70 miren ustedes cómo son desde el punto de vista numérico bastante comparable evidentemente el momento donde se hace el estudio la población utilizada y el estudio digamos el brazo control comparativo no siempre es el mismo pero de alguna manera nos da una idea de que en general son bastante similares las respuestas entre diferentes biológicos voy a aprovechar el tiempo para dos o tres diapositivas para mencionarles ciertas particularidades la primera y es algo que tiene bastante sentido es que no responde lo mismo un paciente que ha sido expuesto a una terapia biológica que ha recibido dos o tres terapias y particularmente en la artritis reumatoide se ve como aquellos pacientes que ya han recibido dos o más terapias tienen una menor probabilidad de responder a la terapia biológica subsiguiente con lo que hace muy importante elegir de forma temprana una buena diana y la persistencia de este fármaco porque si bien si responden a un segundo fármaco la respuesta la magnitud de la respuesta no va a ser la misma aspectos inherentes al paciente más allá del tratamiento sabemos por diferentes estudios de registros que no todos los pacientes digamos tienen la misma adherencia al tratamiento y esto es un estudio particularmente interesante donde mira la adherencia a diferentes tratamientos antitnf subcutáneos miren ustedes en rojo como aquellos pacientes perdón en verde más jóvenes tienen una peor adherencia a lo largo del seguimiento que pacientes mayores y también ciertas diferencias en el tipo de antitnf parece ser que aquellos antitnf que se aplican de forma menos frecuente cada 15 días o cada mes tienen un perfil de adherencia mayor y tiene bastante sentido que aquellos que se aplican de forma semanal y también no olvidar la experiencia del paciente porque más allá de la indicación clínica de la prescripción que se hace y la efectividad hay una variabilidad dependiente de la percepción del paciente y es así como en este estudio que comparan tres dianas o tres antitnf golimumab adalimumab y etanerset las diferencias en cuanto a las inconveniencias que pueda tener el paciente con el tratamiento y el dolor son diferentes a lo largo del tiempo para tres dianas diferentes con todo esto hace unos 6-7 años y a raíz digamos de la necesidad de mantener el sistema la sostenibilidad del mismo y ampliar la posibilidad de utilizar los demás pacientes las diferentes agencias reguladoras y sistemas sanitarios han promovido el uso de biosimilares y esto ha permitido un uso no solo más temprano sino más generalizado de las terapias biológicas como se ha dicho esto es un camino que no ha sido fácil es un camino que depende no solamente del desarrollo de la industria farmacéutica sino de la aprobación de una serie de procesos por las diferentes entidades farmacéuticas o controladoras del uso de fármacos ya sea la EMA o la FDA y a partir de aquí se han desarrollado una serie de moléculas que nos vienen digamos a ocupar el espacio que ya tenían las terapias digamos innovadoras en cuanto a las terapias biológicas he querido traer esta tabla para que miren por ejemplo solamente en el caso del artritis reumatoide tenemos diferentes biosimilares aprobados para las diferentes terapias digamos como lo son para el infliximab con estos tres tipos de biosimilares para el etenosef estos dos para el limumab diversos tres, cuatro, cinco biosimilares aprobados y para el rituximab un par de ellos hoy por hoy en nuestro hospital disponemos de biosimilar para el avatasef perdón para el adlimumab para el etanersef para el infliximab y para el rituximab y se viene desarrollando una serie de biosimilares para otras dianas pero los más utilizados son biosimilares contra el antitenef es evidente que el camino de los biosimilares si bien no tienen que demostrar la eficacia en cuanto a ensayos pivotales que demostrar en las moléculas originales si tienen que mostrar una equivalencia equivalencia en cuanto a la respuesta frente a la molécula original y también equivalencia si se puede decir en cuanto al perfil de seguridad esto hay varias formas de medirlo hay estudios que miran la equivalencia tanto con respuestas clínicas con niveles de fármaco incluso con la inmunogenicidad porque recuerden que no dejan de ser anticuerpos monoclonales que pueden generar anticuerpos antifármaco en muchos pacientes y esto simplemente para mencionar algunos estudios con el de Tanarset donde tanto la molécula original y cambiar de la molécula original a la molécula biosimilar ha demostrado tasas similares de respuesta clínica en este caso por un índice nuestro que utilizamos que es el DAS28 para ir terminando y así más bien aprovechar el tiempo en la discusión es evidente que las agencias regulatorias y los sistemas sanitarios se han preocupado por hacer que el sistema sea sostenible el desarrollo de nuevas moléculas tanto biológicas como pequeñas moléculas han hecho preocupar que el coste y el gasto de la sanidad sea digamos de forma no asumible y es por eso que el sistema busca el equilibrio entre terapias que sean eficaces que sean seguras pero que sean costo efectivas a la hora de enfrentarse un paciente en este caso en reumatología a las diferentes dianas terapéuticas que tenemos creo que esta es mi última diapositiva y nada más queda ya el tiempo disponible para las preguntas que queráis pues muchas gracias José por tu explicación y bueno yo creo si lo opina el doctor César Picado pues empezaremos por ti porque así ya después al acabar puedes marchar y sé que llevas una tarde muy ajetreada es decir según escuchaste la presentación de Irina ahora estamos nosotros en una primera fase en la fase que tenía de vosotros hace 20 años y la verdad este cambio que tú nos has presentado con los biosimilares que ha hecho que sean más baratos por lo tanto su uso más precoz y por supuesto a más personas estos porcentajes de eficacia que teníais como última indicación al inicio y que ahora se dé de forma más precoz desde el punto de vista clínico vosotros habéis percibido una diferencia en la respuesta de forma clara no no la verdad es que el tema de los biosimilares probablemente sea más un tema relacionado a la adherencia que pueda tener un paciente que ya ha tenido una molécula lo que llaman muchas veces el efecto noceo y es el efecto que puede causar en un paciente dado que ya ha sido una molécula original el hecho de cambiar de dispositivo de aguja de pluma etcétera puede generar cierto digamos mecanismo de resistencia o de rechazo frente a hacer el cambio de un biológico innovador a un biosimilar pero en cuanto a efectos de eficacia probablemente no haya ninguna ninguna diferencia significativa al respecto es importante decir que nosotros por definición a fecha ni por práctica clínica ni por obligación regulatoria hacemos lo que se llama como switching o intercambiabilidad es decir si un paciente va bien con una terapia biológica innovadora si no hay una clara contraindicación y exigencia la mantenemos solo en aquellos pacientes nuevos a una terapia específica sea naifa biológica o no que necesiten una terapia y que esta terapia hay una terapia biosimilar lo utilizamos pero de momento el sistema tanto sanitario del hospital nos ha permitido que no entremos en este digamos mundo del switching o la intercambiabilidad porque muchas veces puede ser peligroso no sabes sobre todo en cuanto a efectos adversos quien sería el responsable de las moléculas pero el inicio del tratamiento de enfermedades reumáticas tienen una historia natural el inicio del tratamiento más precoz interviene de forma clara en la evolución natural de la enfermedad esto ya pasó hace yo diría unos 15 años como el curso de la enfermedad cambió y cada vez vemos menos pacientes que necesitan prótesis cada vez vemos menos pacientes que hacen efectos adversos relacionados con corticoides menos infecciones generales y esto está claro yo creo que hay que saber diferenciar que el curso de las enfermedades nuestras no lo han cambiado los biosimilares lo cambiaron los biológicos hace unos 15 12 años a partir de ahí el escenario que nos encontramos ahora es tenemos nuevas moléculas innovadoras que no teníamos antes contra nuevas dianas con IL-17 IL-23 Jackie Nips pero también tenemos moléculas digamos ya más conocidas que llevan un largo recorrido como los anti-TNF en los cuales puedes optar o por la molécula original o el biosimilar pero el impacto que ha producido sobre las enfermedades reumáticas no hay duda que ya se produjo hace 15 años y simplemente ya la sabemos conocer mejor manejarlas de forma seguramente más temprana en algunos escenarios y también ir acotando digamos su utilización en ciertos nichos de cada patología si tienen manifestaciones extraarticulares si tienen uveitis si tienen más psoriasis más entesitis enfermedad inflamatoria intestinal digamos son todas estas condiciones las que te permiten perfilar cada vez mejor el biológico que utilizamos Pues muy bien muchas gracias José Gómez Puerta compañero y amigo del curso de ecología emocional con lo cual ha mejorado nuestra relación de forma muy clara y sostenida a lo largo del tiempo César ¿tienes alguna pregunta o algún comentario para José? Sí una cuestión José que has comentado que cuando se ha entendido que cuando fracasa un tratamiento el segundo tiene más posibilidades de fracasar y el tercero también Nosotros claro mucha experiencia todavía no tenemos con esta historia esta secuencia de biológicos pero sí que tenemos algún paciente y cuando falla el primer tratamiento le ponemos el segundo también falla y también el tercero pero la impresión es que seguramente bueno una impresión una hipótesis sería que esos pacientes en realidad fracasa el tratamiento todos los tratamientos es porque a lo mejor su fisiopatología o su enfermedad de base también es diferente que los hemos puesto dentro de un mismo grupo pero este hecho que sean tan malos respondedores pues podría tratarse de un endotipo que se habla tanto de fenotipos endotipos un endotipo de la enfermedad de la que no tenemos constancia o no sabemos por qué ¿neéis vosotros la impresión de que esos enfermos que son malos respondedores a dos o tres biológicos son enfermos un poco diferentes del resto se saben son atípicos o son algo diferentes ¿qué os parece a vosotros? es una muy buena pregunta y es si tenemos biomarcadores para hacer medicina de precisión y poder definir qué tratamientos o qué pacientes van a responder a uno u otro es verdad que todos tenemos pacientes refractarios que han probado varias dianas y que te planteas uno el diagnóstico y dos si realmente la diana o el target son pacientes que sean TNF dependientes o IL6 dependientes o dependientes de otras vías que no se conocen y esa es un poco la magia o la ventaja que tienen los YAC que son unos inhibidores digamos sobre todo los PANJAC de múltiples citoquinas y un poco cubres todo también la medicina va en cuanto a precisión y ahora el doctor Cañete participó en un ensayo publicado recientemente en el Lancet donde lo que se hace son biopsias y noviales y en función de la presencia de diversas citoquinas y marcas histológicas en la biopsia te puede predecir si es un paciente por ejemplo tiene más agregados linfoides más neovascularización tratarlo más con anti-CD20 con anticélulas B pero si por lo contrario tiene más presencia de proceso inflamatorio macrófago linfocitos etcétera pues puedes tratarlo con anticitoquina o sea que vamos hacia esa medicina de precisión y la biopsia sinovial en algunos casos nos puede ayudar es evidente que no todos los pacientes pueden tener acceso a una biopsia sinovial pero es interesante lo que propones porque muchas veces o hasta ahora hemos tratado un poco a ciegas y todos los pacientes por igual muy bien algún comentario más para José César o alguno de los ponentes previos sí yo quería yo quería hacerte una pregunta José no tengo claro si vosotros usáis tratamientos combinados o sea sí y esa es una de las preguntas que siempre nos hacemos en el asma en algunos pacientes no en todos pero tenemos algunos pacientes en los que decimos este paciente probablemente se podría beneficiar de una doble terapia se podría beneficiar de tener un anti-G más un anti-L5 pero bueno esto es prácticamente anecdótico algunas personas tienen experiencia puntualmente pero repito son cosas muy anecdóticas y nos da miedo probablemente por efectos secundarios etcétera usarlo y claro yo creo que en eso probablemente vosotros tengáis mucha más experiencia ¿no? Mira nosotros primero llamamos terapia combinada sobre todo cuando utilizamos un FAME o inmunosupresor tipo meteotexato leflunomida más un biológico por definición nosotros a eso le llamamos terapia combinada pero entiendo tu pregunta y es la posibilidad de utilizar dos biológicos con el mismo de acción exacto a ver se probó muy al inicio y se mostró que la Anakinra más el etanerceb otro antitenefe aumentaba el riesgo de infección y no superaba riesgo beneficio luego se han probado terapias por ejemplo lo que se mencionó el denosumab que es un antirranc L tiene un efecto antiresortivo y podría tener beneficio sobre por ejemplo la artritis reumatoide y si se combina con un otro biológico pero los resultados tampoco fueron beneficiosos lo que sí te puedo decir que tenemos experiencia poca pero alguna con los compañeros de digestivo sobre todo utilizando el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal y es cuando la artropatía es muy complejo son pacientes jóvenes graves que van con muchos corticoides y que tienen cuadros graves refractarios y ellos utilizan una terapia que se llama antiintegrina como el vedulizumab que se puede combinar en ciertas ocasiones o con antitenefe o con ustekinumab que es un antiel 1723 y ahí tenemos algún par de casos de pacientes un poco a la desesperada que lo hemos utilizado pero por definición nunca 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 utilizamos dos dianas terapéuticas porque el beneficio no supera el riesgo vale gracias muy bien alguna pregunta más para José pues muchas gracias José te evitamos si quieres quedarte te quedas pero si no te evitamos te evitamos el debate sobre alma pero bueno eres libre de quedarte si tú crees oportuno bueno vamos a empezar también por Pilar tu presentación nos ha dicho que lo que tenemos en el mercado que está situado en la escalón 5 de la guía GEMA realmente se pueden beneficiar todos los pacientes que caigan en el escalón 5 y que utilicen un beta 2 de larga y un corticoide del añadir un antagonista un antileocotriano un anticolinérgico ¿tú crees que es para todos o hay algún perfil que tú crees que sería el más indicado o qué piensas sobre ello? Yo creo que para todos no probablemente necesitaremos más estudios para saber exactamente quiénes son los que más se benefician pero realmente aquellos que son más exacerbadores aquellos que tienen un BEMS más bajito serán los que probablemente más se beneficien pero sí que es verdad que probablemente antes de plantearnos poner un biológico pues probarlo tampoco estaría mal quizás aunque no sea el perfil pero bueno yo creo que todo esto está por acabar de definir Vale César ¿algún comentario para Pilar? Bueno los estudios ya sabes que los ensayos clínicos lo sabéis todos que habéis hecho ensayos clínicos tienen una limitación que es que hay un sesgo en los enfermos que se ponen en un ensayo clínico y hay trabajos incluso que quieren demostrar que los enfermos que están en los ensayos clínicos son representativos del 20% o 30% de la población global los que hemos trabajado con ensayos clínicos sabemos que uno de los condicionamientos que nos ponen en ese diagnóstico es la famosa PBD positiva y tropezamos con que la PBD positiva hay estudios que demuestran que solo un 25 o 30% de los pacientes la presentan con lo cual ya es un sesgo si la PBD no es positiva entonces está la metacolina que no sé esto con qué frecuencia se hace pero claro si utilizas un broncodilatador si tú selecciones pacientes que ya tienen un efecto o sea selecciones pacientes que ya broncodilatan claro aquí estamos hablando de broncodilatan con un beta de enérgico que no se utiliza claro parece como si los pusieras a estos enfermos selecciones aquellos que van a responder más con un broncodilatador y no sé si estos pacientes son realmente tan representativos de lo que ocurre luego en la población por eso no pasa pero me imagino que no lo sé porque no has tenido tiempo de explicarlo pero como siempre es igual en todos los estudios lo más probable es que condición pbd de más 12 en el último año esas cosas que ponen claro sería interesante ver me parece no sé si se puede mirar o lo miraron aquellos pacientes que entraban porque tenían pbd positiva o aquellos pacientes que entraban si es que lo hacían por metaclorina positiva a ver si intentar ver si estabas haciendo una selección hay un sesgo de selección porque podía ocurrir podría ocurrir a lo mejor no pero en realidad estás poniendo enfermos que ya responden bien al bronquilatador por lo tanto no sabes que si eso se puede aplicar a todos ¿qué te parece? concreto no lo sé no he ahondado tanto en los estudios pero sí que es verdad que es un poco lo que decía al final llegar a conclusiones con este tipo de ensayos no podemos es decir podemos intuir que nos indican un camino pero hay que ver esto en la vida real lo tenemos que ver es decir yo creo que simplemente nos están abriendo un camino que veremos hasta dónde llega y en qué tipo de pacientes lo podemos utilizar también es una combinación fija constantemente hablamos del tratamiento del asma como una escalera dinámica entonces bueno creo que esto también limita un poco el tipo de pacientes no es más para un tratamiento de mantenimiento y bueno creo que realmente hacen falta más estudios esto es lo que a día de hoy yo he encontrado y pero bueno será un camino a recorrer todavía no tenemos ninguno en mercado pero sí que hay pues aprobados por la EMA o pendientes de precio y reembolso y llegarán y entonces en el momento que lleguen podremos hacer estudios en vida real y realmente posicionar este tipo de terapias fijas en estos dispositivos pues donde realmente tienen que estar si la verdad es que ya tenemos previos de utilizar en este tipo de pacientes el teotropio y hay pacientes que con el teotropio añadiendo el teotropio aunque sea diferente de dispositivo se consiguen algunos aumentar esa broncodilatación se consiguen algunos mejoría en la función pulmonar pero en otros no quiero decir que es la primera pregunta que hice realmente no sirve igual para todo el mundo igual habrá que perfilar como siempre que pacientes se pueden beneficiar de ese añadido aunque sea un añadido que según los escalones terapéuticos haya que añadir antes de pensar en un biológico pero habrá que ver cuáles son los que realmente pueden responder porque si no es incrementar la espera de pacientes que van teniendo exacerbaciones van teniendo problemas bueno gracias Pilar un placer ¿tienes alguna pregunta para Evi? Tenía una pero ahora no me acuerdo Evi yo tengo una está claro que estos pacientes inicialmente tuvieron mucho miedo ellos y mucho miedo nosotros porque son pacientes que tienen biológicos especialmente porque se acervan con los virus entre otras cosas ¿no? Tú y hay gente que pone los biológicos uno inicialmente a ver si van a sufrir más COVID por tener un biológico que altere las defensas dos si son personas que son asmáticos si estaban protegidos para no desarrollar el COVID o para no tener síntomas más intensos y muchos dicen que el biológico no ha protegido ni ha hecho mal ni ha hecho bien sino que son gente que ha cumplido su tratamiento que ha estado aislado que ha estado mascarilla y que el hecho de tener un aislamiento no ha hecho que se contacten con otros virus de las épocas de invierno por ejemplo y que realmente los biológicos no han hecho ni bien ni mal ¿tú qué piensas? A ver yo y me voy a mojar aquí un poco con lo que voy a decir pero yo sí creo que que ha habido no sé solamente si del biológico obviamente porque aquí habría que hacer estudios para saber si fue el biológico la dosis de corticoide inhalado y todos los factores que influyeron pero yo sí creo que independientemente que los pacientes se han cuidado se han aislado y yo fui una de las primeras que dije los pacientes con asma se encerraron en su casa desde que empezó a oler a COVID yo sí creo que hay algún factor protector bien sea del tratamiento biológico bien sea del tratamiento inhalado bien sea del asma per se y la expresión la disminución de la expresión de AC2 yo creo que puede haber algo que ha favorecido que estos pacientes que bien sabemos y esto era algo que bueno que siempre hemos sabido como estos pacientes agudizaban con los virus era tal vez hasta preferible que un paciente tuviese una neumonía por un neumococo que tuviese una influenza porque se ponía muy mal del asma con una agudización muy grave etcétera etcétera entonces yo sí creo que algo algo ha pasado hay algo diferente con la COVID sin duda porque está bien que los pacientes después se aislaran pero qué pasó al principio en esa primera ola donde caímos tanto sin saber que el virus estaba por aquí yo bueno por aquí o en el mundo yo creo que sí hay razones para pensar que hay un factor protector que por supuesto no sabemos obviamente bien si es solamente el biológico o es la unión con varias cosas por supuesto pero sí creo que hay algo protector en los pacientes con asma ahora cuando hablabas con esto me he acordado la pregunta ahora es cierto esto que comentabas porque cuando ponías una gráfica ponías una gráfica en la que se veían asmáticos y no asmáticos y entonces es curioso que los asmáticos tenían dos factores de riesgo para dos pacientes de riesgo para el COVID y en cambio no tenían peor consecuencia eran más hipertensos y eran más obesos en cambio estaban igual lo cual eso sería un poco la sospecha no son iguales es que es posible que sea que incluso tenga mejor pronóstico como tú estás diciendo el asma no solo es que sea igual que los no asmáticos es que parece que incluso el asma protege de aquello que teóricamente te puede perjudicar porque eran más hipertensos pero la diferencia en hipertensión es enorme y la diferencia en obesidad también por lo tanto tenían factores de riesgo para tener peor COVID y en cambio no eran iguales por lo tanto a lo mejor hay algo que les está protegiendo como decías el asma hasta cierto punto les disminuye el riesgo de otras cosas ¿no? los interesantes es curioso bueno uno de los planteamientos de hecho que hablándolo precisamente con Íñigo etcétera o Hanguren y Xavi Muñoz sobre el paper que publicaron ellos de la serie de su serie propia de asmáticos era además ver como los no T2 que además ya sabemos que son los raros los que pueden estar dentro de una caja negra en los que tenemos más dudas etcétera iban peor pero los que tenían inflamación clara T2 no la tenían entonces no sé yo sí creo que hay algún factor que obviamente puede estar combinado y puede no ser único pueden sumarse varias cosas y que es una de las cosas que tendríamos que estudiar y analizar pero yo sí creo que hay algún efecto protector es el comportamiento que están teniendo los asmáticos en general graves leves moderados etcétera con el SARS-CoV-2 es absolutamente diferente que el comportamiento que han tenido hasta ahora con prácticamente cualquier otro virus respiratorio entonces sí creo que tiene que haber algo sin duda es curioso lo que tú has dicho siempre nos fijamos cuando hay un no con el COVID sino con cualquier época en la que hay virus los asmáticos graves que son los que más riesgo al final se han portado igual los asmáticos graves frente a la COVID en cuestión de prevalencia de contagio y en intubación y en ingreso y en la evolución de la neumonía bilateral que los leves son los moderados es decir ha sido el conjunto de los asmáticos los que han tenido una favorable respuesta a lo que todo hacía presagiar cuando apareció el virus sí, sí y los corticoides están involucrados en esto ya perdón no, que tengo una pregunta para Irina Irina te dicen que sobre el tratamiento del asma entiendo la persona dice entiende que los biológicos serían los únicos que modificarían la remodelación entonces tú ¿cuándo propondrías iniciarlos? y en base a qué criterios es decir si consideras darlo en otras fases ¿qué criterios tendrías tú si apartáramos de nuestra vida el tema económico y viéramos solamente coste eficaz? Sí no muy buena pregunta la pregunta del momento ¿no? entonces también yo creo que hay que individualizar o sea la respuesta fácil sería pues lo ponemos en asma moderada ¿no? porque los estudios la mayoría se han hecho en asma moderada grave en Estados Unidos se ponen asma moderada por temas de precio porque ahí el sistema es diferente por tanto las aseguradoras lo pagan y funciona muy bien ahora tampoco yo creo yo que en todo paciente con asma moderada tendríamos que pensar en un biológico sino que habría quizás que perfilar en aquellos pacientes más exacerbadores que quizás tengan otras comorbilidades otros factores agravantes si sabemos que ese asma va a ir mal pues por ejemplo sin ir más lejos en los pacientes que nosotros conocemos bien que son los pacientes con EREA con intolerancia a INE en esos pacientes que tienen otras comorbilidades que hacen que su asma evolucione mal como la poliposis nasocinusal recibivante muchos de ellos no tienen un asma grave tienen un asma leve moderada y sin embargo hasta ahora cuando ya tendremos algún biológico con indicación en pólipos no lo podríamos poner no lo podríamos poner entonces en esos pacientes que tú sabes los EREA sabes que tarde o temprano van a ir mal porque más de la mitad de ellos acaban teniendo un asma grave de difícil control entonces para qué esperar para qué esperar que ese paciente tenga una función pulmonar mala tenga 20 exacerbaciones necesidad de corticoides 5 o 6 veces al año cuando su evolución va a ser esta yo creo que como todo es individualizar en cada caso bueno aquí han hecho comentarios también que claro si realmente en estos pacientes un inicio precoz alargaría la vida del paciente mejoraría la productividad laboral realmente sería muy coste efectivo es decir totalmente que el presumible gasto inicial se debería pero claro aquí como en este país lo que gasta el ministerio de sanidad no tiene nada que ver con el ministerio de industria ni tiene nada que ver con las pensiones pues no hay estudios de ese tipo por lo menos no hay un tan a largo plazo del beneficio que se puede obtener ¿César alguna pregunta alguna cuestión? con el coste efectivo bueno yo creo que claro lo que plantea Irina es interesante pero la información que tenemos todavía es bueno es muy escasa ¿no? son estudios difíciles de hacer ¿tú crees que llegaremos a ver la indicación de los biológicos en fases más tempranas del escalón terapéutico a medio plazo? tú y yo no sé yo diría que no sobre todo yo no pero quizá la gente más joven desde el hogar del pensionista jugando al dominó en la radio pero tú crees primero hay que contar una cosa que nosotros todavía no tenemos y que era como ha dicho José muy importante que son los biosimilares el primer biosimilar que me parece que va a ser aprobado es un homoalizumab claro imaginaros que si el precio de los fármacos baja mucho se podrán plantear cosas por ejemplo se podrán plantear estudios cosa que ahora es difícil ¿no? hombre hace falta mucha información y hacer trabajos y esos trabajos son difíciles porque son mucha gente muchos pacientes un seguimiento relativamente prolongado técnicas que sean sensibles que como he dicho Irina tenemos cosas pero nos faltaría cosas más sencillas ¿no? irradiar a los pacientes mucho ese es un tema ético también complicado yo creo que en el futuro a lo mejor se pueden hacer más estudios sobre todo cuando el precio de los fármacos baje la gemania sustancial pues muy bien pues yo ya lo dejaré aquí vamos pasados un poco de tiempo agradeceros César Pilar Evi Irina y Jesús y José Gómez por vuestra presencia a Aula Clinic y evidentemente a por el trito orden Astra Vial Kiesi GSK Mundifarma Menarini Novartis Orión y Teba por su Isanofi por su colaboración con nosotros y bueno pues esperemos y deseemos que iremos pensando ya en el próximo año y vamos a ver si es posible que la próxima vez sea presencial y pueda ser más largo y podamos derratir viéndonos y con mayor tranquilidad por lo tanto pues muy buenas tardes noches y hasta la próxima hasta la próxima muchísimas gracias a todos gracias gracias